Después de su detención el pasado 5 de abril en un edificio ubicado en la calle Héroes de la Patria, en la colonia Guanacaste de Bocerías, Valle de Banderas, la Fiscalía General de Nayarit dio a conocer este miércoles la vinculación a proceso de un ciudadano canadiense de nombre Racine N, por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud en su modalidad de posesión de estupefacientes marihuana con fines de comercio en su variante de venta. La autoridad ministerial detalló que en el operativo ejecutado por la Agencia de Investigación Criminal en el inmueble, se encontró una báscula tipo gramera en color gris, bolsas tipo Ziploc, un recipiente de plástico que en su interior contenía un vegetal verde y seco con las características de la droga conocida como marihuana, así como dos bolsas tipo camiseta, en cuyo interior se apreciaba el mismo vegetal verde y seco. Al realizar una revisión en una de las recámaras, dentro de uno de los burós que se encontraba a un costado de una cama, fue localizado dinero en efectivo, tanto billetes como monedas mexicanas de diferentes denominaciones y dólares americanos con diferente valor, motivo por el cual se procedió a la detención del imputado y al aseguramiento de los indicios. El indiciado fue llevado a comparacer ante el juez de control, quien le dictó auto de vinculación a proceso y le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada. En tanto, se fijó el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo en que el agente del ministerio público podrá aportar mayores elementos de prueba contra el imputado. Tras ese tiempo, se continuará con el procedimiento legal. En audiencia celebrada el pasado martes 11 de abril, en el juzgado mixto de la localidad de Bucerías, Valle de Banderas, un juez de control vinculó a proceso a José Luis N. por su probable participación en el delito de violación equiparada en agravio de una niña de identidad reservada. En la comparecencia, el Ministerio Público de San Vicente presentó ante el juez pruebas contundentes que revelaron que el acusado, aprovechándose de la confianza que se le brindó al encargarse del cuidado de la niña, en un domicilio de San Vicente, sin su consentimiento realizó conductas inapropiadas de tipo sexual, por lo que la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso y, asimismo, le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. En tanto, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo en que el agente del Ministerio Público podrá aportar mayores elementos de prueba contra el imputado y, tras ese tiempo, continuará el procedimiento legal. Una embarcación de unos 25 pies se incendió a la tarde de este martes en el centro del poblado de la Cruz de Guanacaste, Valle de Banderas, movilizando a los elementos bomberiles del estado de Nayarit, quienes acudieron de inmediato a sobocar las llamas. Del origen del incendio no fue informado por las autoridades. Los vecinos señalaron que, de manera sorpresiva, el bote comenzó a incendiarse, por lo que llamaron de inmediato al teléfono de emergencias. La llegada de los tragaúmos, el fuego ya había consumido parte de la embarcación, por lo que los daños fueron cuantiosos. Con ayuda de la unidad motobomba y a chorro de agua, se logró sofocar por completo el incendio que afectó parte del pastizal. De acuerdo con los dueños, el navío ya tenía varios años estacionada en el predio. La policía municipal tomó conocimiento del hecho para las acciones complementarias. Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit y de Valle de Banderas, sofocaron a tarde de este martes, un incendio en la zona de El Tizate, en la Cruz de Guanacaste, Valle de Banderas. El incendio afectó 2.300 metros cuadrados de pastizal y, al parecer, fue provocado por la quema de basura. Las llamas, que alcanzaron casi un metro de altura, y la gran humareda, que llegaba hasta la carretera Federal 200, alertaron a los bomberos, quienes de inmediato se dirigieron a la ladera del cerro, detrás del panteón, donde se originó el incendio. En la zona, se trabajó durante más de una hora, utilizando chorros de agua a presión de la unidad motobomba, la cual se acabó en minutos. Posteriormente, llegó una pipa de servicios públicos municipales, utilizándose 22.000 litros de agua para el control total de las llamas. Una vez que el peligro disminuyó, se realizaron labores de remoción de residuos para eliminar cualquier riesgo. Asimismo, la policía vial se hizo cargo de resguardar la zona y también tomó nota de lo sucedido para buscar fincar responsabilidades. A través de redes sociales, el conductor de un vehículo en color rojo documentó un posible abuso de autoridad e intimidación de policías municipales de Bahía de Banderas en su trayecto a su hogar en el fraccionamiento Altabela en Mezcales, quienes lo acusaron de un presunto hecho de tránsito. Narró que a su entrada al conjunto habitacional por la avenida Altabela, tres patrullas se le atravesaron y lo rodearon impidiendo que siguiera circulando, de acuerdo con el conductor, sin hacerle ninguna seña ni brindarle comandos verbales. Solo así, de buenas a primeras, llegaron y lo pararon, bajándose un elemento de manera agresiva y reclamando el por qué no detenía su marcha y ordenando que se bajara de la unidad, a lo que se negó. Lo anterior, reclamando su derecho de privacidad, accediendo a solo entregar una identificación. En el video se muestra que uno de los oficiales se retira y toma la situación del comandante de una segunda unidad, que le pide su tarjeta de circulación y licencia de conducir, las cuales no traía consigo. ¿Por qué me estás parando? Mira, tenemos un carro sospechoso. Ah, ya. Nomás queremos ver si tú eres la persona y hoy te vas a retirar. Ah, ya está, ya está, ya está. No, pues, ¿qué? Se me atraviesan. No somos oficiales. No somos cualquier gente. No, está bien. Yo también. Si te para, damos la atención. Si no eres tú, te vas a retirar. Yo nomás les pregunto por qué es la causa de la parada. Te tienes que parar, platicar y dialogar. Si no te paras. Dime, dime, dime. ¿Cómo quieres que ir a cómo están las unidades? No, está bien. Bájate un poquito. Ah, no me voy a bajar. Nada más quiero que me digas. Ahí está, ahí está. Estamos abajo. ¿Cuál es tu nombre, mi jefe? Luis Miguel Pelayo Sánchez. ¿Tienes una identificación que da muy bien? Claro que sí. ¿Me la muestra? ¿Usted cómo se llama, perdón? Orlando Benigno, servidor. Él no me puede grabar, ¿eh? Sí. No, no me puede grabar. Grábalo, muéstrame. No me puede grabar porque eres un oficial, eres un servidor público, tú no me puedes grabar. Los mismos derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho. No, mijo, tú eres servidor público, tú no me puedes grabar. La situación escaló hasta la advertencia de los elementos policíacos de poner al ofendido ante el Ministerio Público por el delito de resistencia a particulares. Es que no me la tienes que pedir tú porque tú no eres tránsito, o sea, no estoy cometiendo ninguna infracción. Dime qué infracción cometí para que me la... Dime qué infracción cometí para que me pide la tarjeta, la tarjeta... De solicitarme, sube que se detenga. Claro, o sea, me estoy deteniendo. Claro que me estoy deteniendo. Yo me paré porque... No, yo me paré porque ustedes se me emparejaron y pues obviamente que se ponen agresivos. Mamá me dice, ¿sabes qué? Párate desde atrás. Me dice, párate y me para adelante y me hubiera parado, pero llega y se me atraviesa y... Oye, pues... Escúchame, Luis Miguel. Dígame. Incluso se da el delito de desobediencia y resistencia, mi hija. ¿Por qué resistencia? No me estoy resistiendo a nada. No habiendo un delito que perseguir y dado que el conductor del vehículo señalaba que no tenía la facultad para hacer labores de tránsito, el uniformado pidió apoyo a la policía vial para que se encargara del problema. Haciéndose presente una unidad de tránsito y al no ver infracción o delito que perseguir, actuaron conforme al reglamento, dejando que el conductor se retirara. Ante lo ocurrido, el afectado señaló que emprenderá acciones legales contra los oficiales, ya que buscaban a toda costa incriminarlo y además por abuso de autoridad. Para CPS Noticias, Israel Torres.